Bueno, ya está Dulce Vega en nuestra sección de maquillaje, peinados, todo lo que quieran ustedes, solamente con Dulce Vega, nos vamos hasta las instalaciones de Chapalita porque ya está lista y preparada, mucho oído, mucho ojo, la gente que quiere estudiar y todo lo que nos va a mencionar Dulce Vega. Dulce, adelante, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Ceci, buenos días, muchas gracias por una vez más invitarme, pues aquí yo con las novedades, aquí en la Escuela de Maquillaje de Dulce Vega, con las promociones que tenemos para ustedes y las oportunidades que tenemos para emprender ya un negocio en el mundo del maquillaje, Ceci, ¿cómo ves? Pues me parece excelente porque siempre tenemos que andar muy guapas, además es una opción más para emprender tu nuevo negocio, ¿verdad Dulce? Así es, así, pues aquí en Dulce Vega nosotros tenemos cursos de maquillaje profesional donde hombres y mujeres pueden adquirir los conocimientos y las habilidades que les permitan empezar a emprender en este mundo del maquillaje, es decir, hemos visto últimamente mucho, muchas jovencitas o muchas señoras o también hombres que están emprendiendo en este mundo porque la belleza está al día. Las mujeres, no importa lo que pase, queremos estar guapas y pues aquí tenemos obviamente los mejores cursos, de hecho tenemos una fecha que inicia el 5 de septiembre aquí en la sucursal de Las Rosas, que son de dos días a la semana y el horario es de 9 y media, 12 y media de la mañana. Y en esta promoción solo para ustedes les vamos a dar, tienen que mencionar que nos hablan de tu parte, por supuesto, y les vamos a dar un 15% de descuento en este curso, que es un curso de maquillaje profesional, Ceci, que es algo súper bueno porque el descuento de verdad está muy, muy atractivo para que se animen. A lo mejor si es algo que usted estaba pensando, que usted ha estado de repente analizando, este es el momento, este es el aviso que llegó para usted para decirle es hoy. Hoy llama al 33 15 91 34 02, les repito el teléfono 33 15 91 34 02 y hoy es el día que estabas esperando, hoy es ese empujón que estabas esperando para empezar en este mundo del maquillaje. Así que anímense hombres, mujeres de cualquier edad, nunca es tarde para empezar y para emprender y hacer algo que siempre has querido hacer y que te gusta hacer. ¿Cómo ves? Pues me encanta de veras todo lo que tú les estás ofreciendo al público dulce en estos cursos de verano y que se inscriban inmediatamente y todas aquellas personas que nos están escuchando o que nos están viendo en otras partes de Jalisco, que nos están escuchando también en Michoacán, en Aguascalientes, en Zacatecas. Entonces, para ellas también es el curso, ¿no? Claro que sí, Ceci, aparte tenemos varias alumnas que vienen de otros estados porque también tenemos cursos de fin de semana y también tenemos cursos intensivos. Siempre aquí en Dulce Vega se van a encontrar un curso adecuado a sus necesidades. Así que anímense, ahorita a lo mejor están escuchando y dicen, ay, no, dos días no puedo, yo podría tal día. Estoy segura que va a haber algo muy adecuado para ustedes aquí. Entonces, marquen y pregunten y díganos sus necesidades y, por supuesto, aquí vamos a tener algo súper bueno para ustedes. Y otra cosa es decir, todos los que nos oyen de Autlán y sus alrededores, empezamos ya en septiembre cursos de maquillaje profesional en Autlán. Ándale. Ya tenemos fechas, ya tenemos horarios, solo comuníquense con nosotros, toda la gente de Autlán, del Julio, La Huerta, todos esos alrededores de ahí, pues para que ya nos llamen y ya se inscriban, ya y sean nuestra primera generación de Autolantes. Le vamos a poner todas las ganas y todo el corazón para que usted aprenda muy bien como si estuviera aquí con nosotros y, por supuesto, que yo voy a ir a dar unas clases y, por supuesto, que las maestras de aquí van a ir a otras clases. Entonces, estamos igualitos allá que aquí. Entonces, para que no tengan que venir para acá, esta zona, pues que se inscriban ya. Que se inscriban. ¿A dónde tienen que llamar? 331591-3402 es el teléfono del estudio y también en todas nuestras redes sociales pueden preguntar en Facebook, en Instagram y nos van a encontrar como Dulce Vega Makeup Artist Studio o Dulce Vega y ahí le va a aparecer alguna de nuestras redes sociales. Nada más ahí denle un clic y comuníquense con nosotros y, por supuesto, sea parte ya de este sueño y empiece el estudio propio lo más rápido que te pueda. Perfecto, Dulce. Pues a comunicarse contigo. Recuerda que la experiencia hace la diferencia. Vámonos con Dulce Vega. Gracias, Dulce. Así es. Gracias. Gracias por todo tu apoyo. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues a comunicarse ahorita con Dulce Vega. Inscríbanse, por favor. No saben ustedes todo lo que tiene Dulce Vega y todo lo que pueden aprender.